¿Qué es el experimento de los experimentos mentales? Existe una serie de experimentos mentales que tuvieron su origen en los trabajos del filósofo de lenguaje John Searle. La situación imaginaria consiste centralmente en una computadora que está alimentada con un léxico y unas reglas sintácticas que permiten combinar las palabras del léxico para formar oraciones perfectamente bien estructuradas. Al intentar poner en contacto la computadora con las personas, suceden una serie de situaciones absurdas totalmente. ¿Por qué? Porque la computadora está produciendo oraciones bien formaditas, bien estructuradas, pero que no tienen ningún sentido relacionado con las situaciones comunicativas. Esto es así porque, como decía en un principio, la computadora contiene un léxico y unas reglas sintácticas, pero carece de un componente semántico. El componente semántico es el que nos permite manejar los significados. Otro filósofo del lenguaje, Peter Strasson, ejemplificaba la diferencia que existe entre los objetos de los cuales hablamos, es decir, los referentes de las palabras, la diferencia entre los referentes y los significados de las palabras. El ejemplo versa de la siguiente manera, si alguien me pregunta o más bien me pide que yo le dé mi pañuelo, tal vez puedo sacar del bolsillo el objeto al que está haciendo referencia. Pero si esa persona me pide que yo le dé el significado de mi pañuelo, no puedo sacar del bolsillo el significado de esa frase, ni de ninguna otra. El componente semántico contiene dos tipos de significados, los significados conceptuales y los significados instruccionales. En cuanto a los conceptuales, por ejemplo, la palabra canario, yo la tengo asociada a perceptos visuales, a perceptos auditivos, táctiles, tal vez también olfativos, y asociada también a otras palabras y sus correspondientes conceptos. Todo esto estructurado a partir de experiencias empíricas que he tenido por vivencias con canarios y a partir también de experiencias lingüísticas por lo que he escuchado con respecto a los canarios o por lo que he leído sobre ellos. El otro tipo de significados que contiene el componente semántico son los significados instruccionales. Los significados instruccionales son el objeto de estudio de la semántica formal. Se han distinguido por lo menos tres tipos de significados instruccionales, los combinatorios, los inferenciales y los deícticos. Por ejemplo, si nos dicen las escuelas de esta zona van a tener una biblioteca, sería muy legítimo que yo tratara de averiguar si cada escuela va a tener una biblioteca o si va a tener una sola biblioteca para todas las escuelas de la zona. Esto se debe a que la palabrita las nos da la instrucción de combinar los componentes, los constituyentes de la oración de dos posibles maneras diferentes. Por eso obtenemos dos significados distintos. No ocurriría lo mismo si cambiara la palabrita las por cada, cada una de estas escuelas va a tener una biblioteca. Hay otras palabritas que nos permiten inferir cosas que no están dichas explícitamente. Una de estas palabritas en español es aunque. Si alguien dice, lo creo aunque me lo haya dicho Lucy. No se ha dicho explícitamente que Lucy sea una mentirosa o que sea una persona poco confiable o que quizás tenga algún motivo personal para hacerme creer algo. Sin embargo, esa palabrita, aunque puesta en el enunciado, nos permite inferir algo de ese tipo. Otro tipo de palabras o morfemas que tienen todas las lenguas del mundo son los famosos deícticos. Los deícticos lo que hacen es relacionar esas cosas abstractas que son los significados de las palabras con el mundo espaciotemporal en el cual nos movemos. Por ejemplo, con el enunciado Carlos me regaló esto, el hablante se está refiriendo a algo que está presente en la situación. También se está ubicando a sí mismo como el destinatario del regalo y a todo ese significado, toda esa interpretación del enunciado la está ubicando en un tiempo anterior al momento de la enunciación. Esto debido a los deícticos que están marcando esas relaciones con el espacio y el tiempo con respecto a la enunciación. Es decir, que los deícticos lo que hacen es anclar las interpretaciones de los enunciados al mundo en el cual actuamos, los hablantes. Por eso es que mediante esa función de los deícticos, nuestros enunciados se convierten en acciones sociales. Algunas de las preguntas que se han hecho con respecto al determinante definido, él, con sus variaciones de género y número, son del siguiente tipo. ¿Por qué cuando digo, la película italiana de este ciclo fue buenísima, se entiende que solamente hubo una película italiana en este ciclo? Y no se entiende lo mismo si lo que digo es, una película italiana de este ciclo fue buenísima. ¿Por qué cuando alguien dice, por favor, ponga los expedientes en una carpeta? Puede surgir la duda de si vamos a ocupar una sola carpeta para todos los expedientes o varias. ¿Por qué si en un periódico leo, después del ALUD, los alpinistas quedaron incomunicados durante 24 horas? Me puede surgir la duda de si entre ellos sí podían comunicarse. El repertorio de palabras y de morfemas que tienen significados instruccionales en cada una de todas las lenguas del mundo, multiplica las preguntas de investigación de la semántica formal. ¡Gracias!